Y me voy por dos, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha. Y me voy por dos, a mi derecha. Y me voy por dos, a mi derecha, a mi derecha. Y me voy por dos, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha.